... ...y hoy en Surcando Madrid hemos venido a la Sala 9 Norte... ...para seguir disfrutando del teatro en vivo... ...con este dime que todo está bien. No lo conozco de nada. Ah, entiendo. ¿Qué has entendido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte por aquí. Compañero de Mampara. Sí, sí, con la Mampara. Muy bien. Muy seguro. Es todo seguro. Dime que todo está bien, pero bien, bien. Está genial. La verdad es que sí. Y en estos tiempos así como de tan alterados, una comedia así tan divertida, yo creo que es como para venir a verlas, divertidas, pero tal. Tiene unos intérpretes estupendos, así que sí. Nosotros estamos bien. Todavía. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. ¿Bien? Con los otros chicos. Bien, 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 muy bien, muy bien. Muy... ¿A qué viene eso? Porque los actores sois así. Así. ¿Cómo? Así. La de cosas que pueden pasar en 24 horas, 8 escenas y 5 personajes. Sí. Cuando la escribí, bueno, supongo que cada uno cuenta su vida, ¿no? Al final, incluso aunque no lo parezca. Y mi vida estaba bastante revuelta y me gusta que el texto refleja bien eso, ¿no? Sí, o transcurren 24 horas, son personajes que se cruzan, historias de amor, historias de soledad también, de incomunicación, pero siempre, 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 con el lado de la comedia y de la diversión. ¿Qué nombre? ¿Cómo esperarlo? ¿Italiano? De origen italiano. ¿Y qué haces en España? Castings. No está mal. ¿Y un calzoncillo en la ventana? ¿Cuento de qué? Esto fue por la palabra prenda. Es que un día usamos la palabra prenda y yo decía, prenda, prenda. Y salió de broma, porque en realidad no había un calzoncillo en la idea original, pero alguien dijo, no, es una prenda. Y yo dije, si dices prendas, ¿por qué no quieres decir qué? Entonces, o es una braga, o es un calzoncillo. Así que... Y se quedó. Es como, vale, pues se me cayó un calzoncillo. Y ya quedó para siempre en el... Está genial. Sí, sí, sí. Perdona que le moleste. Estaba recogiendo la ropa que tenía tendida y... Se me ha caído una prenda. Creo que está en la repisa de su ventana. ¿Eh? ¿Y qué estás leyendo? Romero y Julieta. ¿Y eso? Para levantar el ánimo. Romero y Julieta mueren. Sí. Es maravilloso. Lucía, estás bien. Pues enhorabuena, Marcos, y que la cultura no pare. Por favor, para todos y porque es un placer. Es un placer tener comedia incluso en tiempos como estos, ¿no? Sí, sí, sí. Un saludo para Surcando Madrid. Desde Nueve Norte, un saludo muy fuerte para Surcando Madrid. Majo. El mundo yo daría porque no lo he hecho con Llega. Que me encuentren aquí si no llego a asamarme. Antes no vía manos de su odio. Que prologar la muerte sin tu amor. Que todo está bien. Todo está bien. ¿Y no tú? Todo está bien. ¡Gracias!